Hola, bienvenidos al canal de YouTube asociado al Turing.com. Hoy os voy a enseñar cómo hacer captura de pantalla en tu Samsung Galaxy A51 para que así puedas guardar tus momentos o informaciones importantes. Así que quédate que ya te lo enseñamos. Para realizar una captura de pantalla tenemos que estar familiarizados con los botones de tu dispositivo móvil. Acá al lado tenemos el de subir el volumen, el de bajar el volumen y el de apagar y encender la pantalla. Para la captura de pantalla vamos a ir ahora a calendario, ¿vale? Y le vamos a dar un golpe seco en lo de bajar el volumen y el de apagar y encender la pantalla. El golpe seco me una y los dos al mismo tiempo. Y ahí ya lo tienes. Luego tú vienes aquí y tienes la opción de estar editando tu captura de pantalla. Puedes cambiar la manera que se ve como tú quieras. También le puedes agregar filtros. Lo puedes editar, su exposición y su brillo. Acá bajamos la exposición, subimos el brillo. Podemos agregarle stickers. También le podemos dibujar como tú quieras. Y así personalizas tus capturas de pantalla. También le podemos escribir algo como cumpleaños. Y aquí le damos a guardar que se guardará en tu memoria interna del móvil. También es importante porque si tú quieres venir acá y le hagas el captura de pantalla de nuevo, acá abajo ya te aparece directamente para compartir. Y aquí le puedes compartir, por ejemplo, lo puedes compartir a mi madre desde mensajes o de la manera que tú quieres porque acá te aparecerán opciones. Ahora que ya sabéis cómo hacer captura de pantalla en tu Samsung Galaxy A51, os invitamos a que nos dejéis un like y también podéis comentar todas sus inquietudes. Luego también te dejamos nuestras redes sociales en la tarjeta de acá y también en la descripción abajo. Por último, si queréis saber un poco más del día a día de una agencia de marketing digital, os dejamos toda la información para que nos podáis seguir. Bueno, adiós. Hasta la próxima.